Mira Cuba, sobre sus hombros mantiene un ideal limpio y sano Cuba santa, y yo pido al soberano, gloria para el que cayó y allá en la sierra peleó por nuestro suelo cubano Asimismo, tía, que viva Cuba libre Doña Cuba, vive Cuba, libertad, libertad Perdida por una coca quiere orartee ¡Trabajaré, mare, mare, que se! ¡Trabajaré, mare, mare, que se! ¡Pago en la gorrota! ¡Opante! ¡Opante! ¡Opante!